Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo calcular la frecuencia absoluta, cómo calcular la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada bien eso es lo que vamos a aprender a calcular con Excel en realidad este ejercicio es bastante fácil para que cualquier persona lo pueda aprender a la primera y no te quede ninguna duda bien lo que sí vamos a necesitar es que ustedes descarguen este archivo miren es un ejercicio bastante práctico lo descarguen diríjanse a la descripción de este mismo vídeo bajen un poquito ahí van a encontrar la descripción y van a encontrar también el link ok un clic en el link descargan el ejercicio y ahora sí comencemos bien miren el ejercicio es el siguiente acá nos dice que 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen las respuestas son miren el primer alumno dice que tiene solamente un hermano el segundo alumno dice también que tiene un hermano el tercer alumno nos dice que tiene dos hermanos el cuarto alumno nos dice que no tiene hermanos 0 ok y así sucesivamente miren van respondiendo los 15 alumnos y acá en la primera columna de hermanos miren vamos a poner cuántas veces o vamos a poner mejor dicho el número de hermanos que han contestado pero sin repetirlo miren por acá yo veo un cero entonces acá le pongo el número 0 ok vamos a hacerlo un poquito más grande a ver vamos a hacerlo un poquito más grande podría ser ahí bien hay el número 0 si han contestado 0 también ve un 1 también ve un 2 acá hasta el 2 miren acá hasta el 2 también veo un 3 miren y por acá también veo un 4 no haber un 5 alguien ha contestado 5 acá 1 1 1 no 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 ninguno entonces no es necesario poner el número 5 bien solamente han contestado algunos que tienen 0 hermanos algunos que tienen un hermano algunos 2 3 4 ahora si miren en la frecuencia absoluta básicamente es el número de veces que aparece un valor o sea el 0 cuántas veces aparece acá miren por tenemos 1 2 3 entonces le ponemos acá el número 3 o sea tres alumnos miren tres alumnos han contestado que tienen cero hermanos de de eso se trata a ver cuántos alumnos han contestado que tiene un hermano vamos a verlo 1 2 3 4 5 entonces ponemos el número 5 acá bien ahí lo tenemos cuántos hermanos han contestado que tienen dos hermanos a ver vamos a ver 1 2 y 3 ok número 3 cuántos alumnos han contestado que tienen tres hermanos a ver 1 1 2 solamente veo 2 ok entonces ponemos el número 2 por acá luego de eso miren cuántos alumnos han contestado que tienen 4 hermanos creo que uno entonces ponemos el número 1 miren luego de eso vamos a sumar ponemos igual suma ponemos igual abrimos paréntesis y sumamos todos estos valores miren ponemos center el resultado de estos valores que tiene que dar el número 15 ok vamos a ponerle otro color vamos a ponerle rojito te tiene que dar el número 15 porque porque han sido encuestados 15 alumnos eso quiere decir que acá está mal ok entonces a ver creo que en el 2 en el 2 a ver cuántos hay 1 2 3 si acá miren acá era número 4 ok acá en el 2 es el número 4 presionamos enter y ahora si miren la frecuencia absoluta la suma tiene que ser a la misma cantidad de los encuestados hasta ahí todo bien todo correcto no ahora si vamos con la frecuencia relativa la frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos o sea miren vamos a poner igual vamos a dividir el 3 entre el 15 ok el 3 entre el 15 pero no se olviden que vamos a arrastrar esta celda y no queremos miren no queremos que el valor el de 18 se mueva entonces le ponemos un dólar adelante miren un dólar antes y listo ok para que no se mueva este valor sea fijo o sea es el número 15 no se mueva cuando arrastramos la fórmula podemos enter miren arrastramos hacia abajo y miren cómo aparece ok dos veces clic miren que el de 18 no cambia ok el de haber perdón pero miren el de 18 nunca cambia miren porque está con el signo dólar en cambio el de 16 miren de 17 va cambiando ok entonces si no quieres que cambie simplemente ponga el signo dólar antes de la letra y antes del número bien la suma vamos a poner igual miren la suma de todo esto te tiene que dar uno sumas todo esto toda la frecuencia relativa cierra paréntesis entre y te tiene que arrojar el número 1 ok hasta ahí todo correcto no vamos a ponerle también rojito estos valores estamos calculando 15 1 acá en la frecuencia relativa la suma de todas las frecuencias relativas se tiene que dar el número 1 luego viene la frecuencia acumulada miren la frecuencia acumulada el primer valor va a ser igual a la frecuencia absoluta ok el primer valor le ponemos igual entonces a ver vamos a cambiarlo de tamaño vamos a ponerle un poquito más grande a ver más grandecito podría ser ahí miren no se olviden la frecuencia acumulada el primer valor va a ser igual a la frecuencia absoluta miren ahora sí en el segundo valor vamos a poner igual y vamos a sumar miren en este caso a ver a ver está muy grande está muy grande a ver voy a dejar un poquito ahora sí ponemos igual y vamos a sumar miren vamos no perdón vamos a sumar ponemos igual seleccionamos la primera frecuencia acumulada bien seleccionamos la primera frecuencia acumulada y le vamos a dar más miren más el 5 ok más el 5 ahí lo tenemos presionamos center y va a ser 8 arrastro hacia hasta abajo y el último valor miren el último valor que ven acá tiene que ser igual a este a la suma de la frecuencia absoluta o sea este 15 tiene que estar igual ok simplemente estamos sumando acá el primer valor 3 el segundo 3 más 58 el tercero vendría a ser 3 más 5 más 4 12 el cuarto 3 más 5 4 más 6 14 y más 1 15 ok miren acá está el primer valor igual a la frecuencia absoluta al primer dato el segundo valor ya sumamos la frecuencia acumulada más el segundo valor de la frecuencia absoluta y simplemente arrastramos y vamos a obtener el siguiente valor la comprobación es que este 15 sea igual a este 15 ok los dos sean el mismo resultado vamos con la frecuencia relativa acumulada que lo tenemos por acá miren también es muy fácil no vamos a poner igual vamos a seleccionar el primer valor vienen seleccionamos el primer valor y le vamos a dividir entre la frecuencia absoluta entre la suma o sea entre el 15 ok a todos esos valores de frecuencia acumulada le vamos a dividir entre el 15 ok no se olviden la frecuencia acumulada entre el 15 pero para que no varíe este 15 le vamos a poner el signo dólar antes antes de la letra y antes del número presionamos enter miren ahí está 0.2 vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a obtener miren al final también el número 1 bien y eso prácticamente sería todo ya tenemos la frecuencia absoluta acá está tiene que la suma tiene que ser el total de los 15 alumnos igual 15 15 frecuencia relativa la suma también tiene que ser uno y acá la frecuencia acumulada el final el último dato tiene que ser igual a 15 no y al final el 3 miren acá le dividimos entre 15 el 8 entre 15 el 12 entre 15 el 14 entre 15 y el 15 entre 15 obviamente que siempre va a ser uno no o sea al final acá te debe arrojar el número 1 miren si quisiéramos representar miren por ejemplo pero por ejemplo la frecuencia absoluta se representa por la f minúscula y el sub índice y por ejemplo miren si quieren ponerlo no nos vamos a la pestañita insertar a la derecha derecha superior dice ecuaciones un clic acá aunque a ver miren vamos a darle acá en índice un clic y le vamos a dar este el segundo un clic acá mire vamos a arrastrar esto por acá miren acá hay dos cuadritos vamos a poner el f minúscula y abajito vamos a poner el ahí lo tenemos miren así se representa por un efe y vamos a copiar control c control v y la caixa frecuencia relativa a que frecuencia relativa miren en el primer cuadrito en el primer cuadrito se representa por una n y una y ok vamos a copiar control c control v la frecuencia acumulada se representa con f mayúscula y ok vamos a copiar control c control v y la frecuencia relativa acumulada se representa por una n mayúscula y no se olvide que todo lo que se ha acumulado se va a representar con la letra mayúscula ok y los primeros frecuencia absoluta f minúscula y frecuencia relativa n minúscula y y los acumulados mayúscula mayúscula bien y eso sería todo si tienen alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte conmigo serás acá no te olvides de suscribirte al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el video que nos vemos la próxima